Después te traigo otra. Después te traigo otra. ¿Estás tirando para acá? ¿No viniste? Y no pude, si estuve... Estoy laburando como un loco, así. Re cansado. Estaba corriendo de un lado para el otro, tenía que hacer unas publicaciones y demás, y aparte... Me estuvieron... Hubo tres canas que estaban chidiéndome ahí, especulando si yo tenía cosas en la mochila si era un terrorista, después si era un narco, después si iba a publicar una nota que los perjudicase. Digo, o sea... La verdad que ya es una locura.